Hoy puede ser un gran día. ¿Cómo estás? Qué bueno es volvernos a ver y volvernos a conectar en este momento del día. Quiero compartirte algo que dice la Biblia. Dice Dios me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Dos cosas importantes, buen camino y confianza. ¿Qué nos da confianza? Si yo voy transitando un camino y alguien va manejando y veo que esa persona conoce el camino y sabe manejar, yo estoy tranquilo, yo estoy con confianza. Ahora hay alguien que te pide y me pidió un día a mí y yo lo hice y podemos hacerlo también en este día. Me pidió, ¿me dejas guiar tu vida? ¿Tenés confianza en que yo lo pueda hacer? Y doy gracias que en ese día tomé la decisión de decirle a Dios, Dios toma el volante de mi vida y llévalo por el mejor camino. Bendigo este día y le doy gracias a Dios por tu vida.